Ese edredón, ¿dónde lo compraste? Plaza Bea.com.p No ¿Y esa cama, dónde la compraste? En Plaza Bea.com.p No ¿Y esa mesa de noche, dónde la compraste? Plaza Bea.com.p No ¿Y el escritorio, dónde lo compraste? Plaza Bea.com.p No ¿Y la laptop, dónde la compraste? Plaza Bea.com.p No ¿Y los cojines, dónde? Plaza Bea.com.p Encuentra más de lo que esperas en Plaza Bea.com.p La tienda online que tiene mucho más de lo que imaginas No ¡Oh!